Hola, buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dead by Daylight Vamos a ver que tal serán las partidas de hoy gente, deciros que no estoy subiendo últimamente Dead by Daylight por el canal porque no encuentra partidas Va fatal, te puedes tirar media hora, y no es lo exagero, media hora de reloj, para que se te una gente a tu partida como asesino, ¿vale? O sea, es lamentable Y no será, por lo menos a mí, no sé si a todo el mundo le pasará, pero a mí por lo menos, y no será por falta de jugadores porque tiene más de 10.000 últimamente, o sea No tengo ni idea de qué es lo que le pasa al puñetero juego, no encuentra partidas bien gente Pero bueno, vamos a ver que tal sea el día de hoy, vamos a ver si hay suerte, si estáis viendo este vídeo es que habrá en contrapartida Así que, no os olvidéis de dejar vuestro likeazo, vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para morder esto por el canal Y nos vemos durante el vídeo, ¡hasta ahora! Bueno, bueno gente, clínica abandonada, instituto conmemorativo, Leri, partida con Meg Thomas Vamos para allá a ver que tal se nos da, let's go Tenemos por aquí generador, no Por aquí tampoco, este mapa ni me lo conozco A ver, por ahí tenemos un compi Y ahí tenemos un generador, así que vamos allá ¡Enfermera! No tiene que ser fácil usarla, ¿eh? en este mapa Sinceramente No lo es en ninguno, pero en este menos Porque lo que está haciendo el TP para pasar un muro, a lo mejor pasas tres, ¿sabes? Al haber tanta pared Muy difícil calcularlo, creo Y a uno Pronto para que le pille Pillo a otro No sé le echar un cable El tirón Vamos a ver Baulete vendría bien para pillar objeto Está esto aquí también Eso ya no me mola tanto, que vayamos varios Está el pavo herido por aquí Lo he escuchado Vamos a pillar el baúl ¿Le bajan o qué? Joder pavo, que no le bajan Hay mi madre que no le bajan Que no bajan al pobre chaval, tú Pensaba yo que iba a Clodet Lo que pasa es que está campeándolo Va, duete Cuidado ¿Dónde están? Hay que reparar, eh Hay que reparar ya Cuidado Vamos Vamos, Rob Me estoy rayando con el sonido Que flipas Mira ha venido el generador La pava Te vuelve a pillar, tú Te paro, eh Te paro el tirón Rapidito, rapidito El mismo sitio Lo colgo Va a venir, eh Me parece como que no pasa por aquí Loquete Cura, 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 cura Cura aquí Go, cura, cura, cura Do it Do it Que cagueta que es Veitito Mira, me la llevo yo Cuidado Veitito Cuidado Coca Pecadero Ella Cuidado Calica ¿Es el hospital un convinced Me ha visto, pavo ¿Qué me estás contando, tú? ¿Qué me estás contando, tú? Rápido Con el stun que sufre la enfermera después de cada teletransporte, loco Ojito, vocación Buena Buena, buena Está aquí, eh No sé dónde, pero está aquí What the fuck No sé dónde está El motor Qué rayada, gente ¿Dónde está el generador, loco? Cuidado Cuida eso Viene Está aquí, está aquí Cuidao Cuidao ¡Aaah! ¿Qué? ¡Buenan! ¡Buenan! Cuidado ahí toda vocación, ¿eh? Enfermera ahora. Be careful. ¡Bueno! ¡Let's go! Ahora hay que encontrar la salida. Y que no lleven, ¿no? Que esa es otra. Vale, ya han abierto. Están abriendo esta. Cuidado. Creo, ¿no? Let's go. Se ponen a vacilarla encima, loco. Madre mía, tú. Se ponen a vacilarla encima, ¿sabes? Si no, no la han tenido encima, prácticamente. Y cuando la han tenido, les han colgado. O sea, no sé de qué vacilan, pero bueno. Bien. Bien de puntos. Ni tan mal. Vale, ya ha estado. Jamamiento. Se llama el pavo. ¡Ja, ja, ja! En fin, después de estar la partilla, gente. Nos vemos en la siguiente. ¡Hasta ahora! Bueno, bueno, gente. Campos podridos. Granjita Colwin. Partilla con el trampero. Let's go. Vamos a ver qué tal se nos da. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Zonas estratégicas. Para trampear, ya sabéis. Como por ejemplo esta ventanita. Muy común trampearlas y la gente ya se lo conoce. Viene y lo mira. Yo siempre miro esa ventana cuando me enfrento a un trampero, por ejemplo. Premio. ¡Hombre! Estás jodida. Vale. Vamos a llevar al sótano a ver si hay suerte y lo tenemos allí. Porque podemos liarla que flipas, eh. Si lo tenemos allí el sótano. Bien. Lo tenemos allí. Genial. Las tablas están... Por ese lado. Bien. Let's go. Ahora les trampeamos una salida aquí. De tal forma que solamente... Vamos a trampear la de las tablas. De tal forma que solamente puedan entrar por un sitio. Sin desarmar ninguna trampa. Vale. Sin desarmar ninguna trampa. Vamonos hacia esta zona. Se pete. Vale. He reparado en el allí. Ok. Ok. Date quieta ahí, amiguita. ¿Donde vais tan rápido vosotras? Madre mía. Hombre lag. Let's go. Jeje, da la vuelta, si Jajaja Dios, chaval Te reviento la vida, pavo Que estés quieto, loco Vamos a colgar a esta Que tiene que estar ya a puntito de que la curen Espérate un momento Placa Al suelo, ahora voy a coger Porque me interesa que estén todos en el suelo Y volvemos hacia alla Vale, se acabo Se acabo la partida Vale, una vez salto No salto dos, una vez mas y ya no puedo volver a saltar Let's go, ahora que loco Ahí no llego Ostia, vale, pues mira, easy peasy Vamos a poner aquí un cepo Estas atrapado, my friend A ver Que pasa Quieto ahí, loco Se acabo Se acabo el juego Buenisima, si señor Colgamos a este por aquí Trampero Trampero gente, es un animal Pero un animal, animal, animal Animal Como estáis viendo Vamos a ir colgando Vamos a ir colgandoles por aquí No tienen trampilla, no tienen nada Osea que podemos estar tranquilos Hay visto como se le hemos liado ahí en la cabaña, no? Si es que tenían todas las heridas bloqueadas Y nos queda uno Como intentan evitar la muerte, eh? Como intentan evitar la muerte, tu? Como intentan evitar la muerte, tu? El pavo Como tengo lo de cazadores de ciervos a nivel 2 Con este pavo, pues le detectamos estando mas cerquita Sabes? Pero bueno La trampilla no puede estarla buscando Tiene que estar escondido, porque no tiene trampilla, basicamente Igualmente no me explico donde se ha podido ir el nota Alguna esquina del mapa Seguramente Todavía hay time Para pillarlo No te preocupes Por la zona del sótano tampoco lo hemos visto Por aquí por los límites del mapa tampoco está Osea no me explico donde se ha ido el notas Tan rápido, sabes? Aquí Aaaaay amiguito Que no quieres que te cuelgue o que? My friend Aaaaay amiguito, amiguito Que no quieres que te cuelgue Si Sin útil que luches loquete Let's go Y ahora vamos a hacer puntillos por aquí Del tirón Brutal gente, muy buena Partidaza Partidaza, partidaza Bueno Les pillamos ahí con las garras Nada más empezar Estaban jodidísimos Si es que se sabe Se sabe cuando una partida va bien Y cuando va mal Sabe Muy buena Vamos a ver cuantos puntos De 16.500 Dos pepitas Si señor Ahí está Vale, y aquí tenéis contra quienes nos hemos estado pegando Vale? En estos rangos, pues bueno Es lo que hay Espero que os guste la partida gente Bueno, un rango 9 Y nos vemos en la siguiente Hasta ahora Bueno, bueno gente Está ruinoso desguace autohaven Partida con Clodet Morel Vamos para allá a ver que tal se nos da Let's go A ver Eh, ahí dentro sabemos que tenemos un generador Veis del tirón a ese Porque aparte si es el trampero Le vamos a ver trampear esto Que lo suele trampear muy habitualmente Ahí viene Enfermero otra vez Uuh WTF, pero como has venido loco Dios, Dios, Dios Dios, Dios Aquí es el mismo de antes No se me ve casi, ¿sabes? Casi no se me ve, ¿sabes? Pero merece la pena tío Esta chaqueta está todo guapa Para que lo de loco Aquí es el mismo de antes, ¿sabes? ¿A qué os apostáis? Joder Pero será cabrón ¿Qué es el mismo de antes? Se ha salido ¿A qué es? Aga Mint Aga Este pavo, tío, cómo sabe dónde estoy en todo momento Me quedo pillado Me quedo pillado con el puñetero bidón, loco Estoy seguro que es el mismo de antes, eh Estoy seguro, loco Estoy seguro, seguro Luego lo vemos Bueno, por lo menos han reparado dos generadores, tío No sé, el pavo está fijado en mí todo el rato, loco What the fuck En la anterior partida igual Y el JX está cagando los pantalones Está viendo que se ha pirado de aquí, no viene tú, o sea Me huele mal esto, gente Hemos empezado muy mal Quedándome pillado ahí en un bidón, tío Es que me cago en todo lo cagable Imagino que me habrá seguido el rastro, ¿sabes? Pero yo qué sé Va a venir, eh ¿Curarme, Go? Joder Venga, cubra Que no nos pillo otra vez, eh, loco Let's go Voy a volver, de hecho, al mismo motor Pa' que veis lo cabezota que soy Por cabezota palmaré Ahí es que se hizo el TP muy bien, me cerró la ventana, tío Y ahí ya me dejó tocar Cuidado, está por ahí, eh Tiene al ladito el gancho Esta linterna no es la buena, gente O sea, que genial Sigo reparando Están viendo tablas Ahí viene Joder, me ha hecho con quedarse pillado Cago en todo Corre, go Vale, ese le tienen ready ready ya también Está dentro, cuidado ¿Dónde está, gente? Mierda Mierda, macho Mierda Es que qué asco para cegar a la enfermera, gente What, what, what Qué asco, tú Qué asco, eh Con esta linterna, tú, es que ya ni me molesto En cegar a una enfermera Ni me molesto, tío Porque claro Con la morada, sí, sí Pero con esta Oh, gente Quedan dos generadores, tío Este pavo no es para tanto Estamos liándola, tío Que flipas Sin tener por qué hacerlo Qué bueno Es que me estoy comiendo los TPs Pero con toda la boca, eh, gente Lo estáis viendo No vengas herida para acá Haciendo ruido encima Ay, Dios mío Se acabó Se acabó para mí esto Se acabó para mí Me sigue Me sigue, me sigue, me sigue Me sigue Vaya tela, tú Lo estáis viendo, tío Que aparte tampoco es una enfermera Yo qué sé Del otro mundo, ¿sabes? Pero Yo creo que es el de la anterior partida Pero estoy teniendo Mucha mala suerte O sea, allá donde giro Justo Me frena El cabrón Venga, rápido Cura Con el TP Voy a ir a reparar, loquete Voy a reparar Porque veo que estoy salvando a full Y se os está olvidando reparar Que quedan dos generadores, ¿sabes? Me vuelvo al de dentro Siguiente cuelgue estoy fuera Joder, es que está aquí Vámonos a otro Otro Aquí, por ejemplo Y reparamos Ojo porque está por aquí también Buscando al otro Cuidadito Estamos jugando mal También, ¿eh? O sea, todo hay que decirlo Estamos jugando de culo Tanto en la anterior partida Como en esta Creo que en la anterior partida Hemos tenido más suerte Bien, está Bien, estamos todos curados Está el pavo por allí Dando cañito Me pasa por intentar cegarla, loco Esta linterna es lo que tiene No tengo tampoco unos accesorios nice Y encima es un killer Que agacha la cabeza Pues se puede cagar Venga, un motor El problema es que los tiene cerquita Los que quedan Ese es el problema Ah, no, mira Allí hay otro Hostia, me ha visto Mañana No, pero este está reparado Aquí, aquí Está el que yo decía Es que si hay adrenalina al compi ¿No? Vale, se curó Bueno Vamos a aprovechar Para ir mirando por aquí El que podemos sacar Estoy a un cuelgue Un mapa, loco Estoy a un fucking cuelgue O sea, poquita broma Me he comido dos tepes ahí De la enfermera Muy ricos Pilla uno Vale, parece que se la está liando bien Estoy seguro de que es el mismo De la anterior partida Por como juega y tal ¿Vale? O sea, eso se sabe Por la skin de la enfermera Que es la misma Esa puerta está casi abierta Cuidado Me ha visto No te lo pierdas Que me ha visto ¿Cómo? Ni idea Pero me ha visto Bien, eh Cuidado Ventana Espero que no lleven a escapar a la muerte Loco Vamos, loco Mañana Y me da, eh Ojo Que me ha dado, chaval Y me da Llego a esperar un poco más Casi me pilla, eh El pavo Cuidadito Vale, se fueron todos Bueno Fui hacia la otra puerta, gente Por si acaso estaba el otro pavo herido ¿Sabes? Allí Ayudarle y eso Ah, mira, pues no Es otro, loco Es otro Otro Y sí que era para tanto, eh Como estoy viendo Llevaba vocación Llevaba murmullos Llevaba apretón de hierro Y placable que eso es basura Pero bueno, estuvo bien Vale, luego tenemos un rango 20 Nuestro equipo A ver, no ha estado mal Nos hemos hecho buena partida todos, eh 15.000 15.000 16.000 Y 20.000 Muy buena En fin, espero que os guste la partida Ya, nos vemos en la siguiente Hasta ahora Bueno, bueno, gente Pues tenéis las partidillas de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Como digo siempre Si así, no sabéis de apoyarlo Con vuestro likeazo Vuestro comentario Suscribiros si lo estáis Para amor Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!